Así es, muchas gracias compañeros. En Estudios Principales en este momento se está llevando a cabo esta importante conferencia de prensa sobre mecanismos de prevención relacionados a la migración masiva de hondureños. José Domingo Mesa de las Fuerzas Armadas se pronuncia al respecto. Quiero reiterar el hecho que las Fuerzas Armadas de Honduras en el marco Fusina valga la redundancia. En este momento haremos todo lo necesario y tendremos funcionando todas nuestras unidades operativas, tanto por agua como por tierra, repitiendo para fortalecer las leyes migratorias de nuestro país en apoyo al Instituto Nacional de Migración. Muchísimas gracias. De igual forma está aquí pues el jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Nacional de Migración y Extranjería, Víctor Manuel Vega, quien en este momento pues se va a dirigir, bueno, Mario Rivera, se va a dirigir en este momento portavoz de la Policía Militar del Orden Público. Escuchamos a continuación. Muy buenos días compañeros de la prensa, pueblo hondureño, en lo que respecta a la Policía Militar del Orden Público, estamos trabajando de manera coordinada con todas las instituciones. que conforman la Fuerza Federal Migrante. Nuestra labor está enfocada específicamente en brindar seguridad, mantener el orden, poder evitar que se infiltren personas con orden de captura. Tenemos presencia en todos los puntos fronterizos y también en sitios estratégicos. La Policía Militar del Orden Público en el marco de Fusina va a continuar con esta misión, brindando seguridad a las personas. Muchas gracias. Ahora sí, en estos momentos se va a pronunciar Víctor Manuel Vega, jefe del Departamento de Relaciones Públicos del Instituto Nacional de Migración y Extranjería. Escuchamos a continuación. Muy buenos días. Quiero comenzar dando las felicitaciones respectivas a la Policía Nacional por este 137 aniversario. y como Instituto Nacional de Migración, que formamos parte también de lo que es Fusina, pues tenemos jurisdicción a nivel nacional y nosotros hacemos énfasis en lo que es la aplicación de nuestra ley migratoria y de nuestra política migratoria del Estado y de igual manera de convenios suscritos a nivel centroamericano como es el CA4. Nosotros manejamos, para que ustedes lo sepan, en lo que concierne a migración regular, manejamos ciertos datos del año anterior y me gustaría mencionárselos. Porque en esta migración regular, en salida tuvimos 2.336.326 y en entradas 2.295.765. Eso es una tendencia normal. También se efectuaron rechazos 3.700 personas que son de extranjeros que están ingresando al país y que no reúnen sus requisitos migratorios. También se realizaron impedimentos de salida en 9.937. ¿Y por qué hablamos de impedimentos de salida en 9.937? Porque a veces no son necesarios solamente portar los documentos, sino cumplir con todos los requisitos en el orden migratorio para lograr salir del país. Deportamos 80 personas extranjeros que se deportaron el año pasado. Y un dato importante es que viene en incremento la repatriación de ciudadanos nacionales, pero como cadáveres. El año pasado tuvimos 929 personas de ciudadanos hondureños en el extranjero y que ingresaron o fueron repatriados sus restos a nuestro país. En lo concerniente a la migración irregular, nosotros el año pasado transitaron por el país ciudadanos de diferentes países un total de 5.785 personas. Estos son todos los ciudadanos que ustedes ven, cubanos, de India, Nepal, que están transitando en los últimos cinco años por la zona, por la región. En comparación con el 2017, que fue de 4.332, pues sufrió un leve incremento. De igual manera, los niños menores lo hicieron en un número de 588 en el 2018. En el 2017 fue de 254. Estos son pequeños datos estadísticos. Pero como sabemos que el tema de actualidad es esta movilización para migración, en este momento se están realizando tres actividades importantes. Una ya fue la que se dio a través del POI y Agua Caliente, que son las personas del Salvador o nacionales que van a visitar el Cristo Negro en Guatemala, en Esquipulas. También estamos esperando la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a desarrollar del día 22 al 28 en Panamá de este mes. Y van a transitar muchos autobuses con ciudadanos extranjeros provenientes de México, Guatemala, del Salvador, y van a salir por la frontera sur hacia el estado de Nicaragua. Y también ahora, estos nuevos movimientos de caminata o caravana que se están desarrollando, pues son tres eventos importantes. Migración tiene su principal esfuerzo y en la aplicación de la ley de migración en los puntos autorizados, puntos fronterizos autorizados, que son donde están todas las autoridades representativas. Nosotros ahí desarrollamos una actividad interinstitucional. De igual forma, en este momento lo estamos haciendo con mayor énfasis en estos controles y para dar a estas personas que van a transitar por el país la mejor imagen. De igual manera, me gustaría transmitirles a ustedes datos de la anterior caravana, porque no toda esta gente que sabemos que están todavía varados allá en Tijuana, México, y que no han logrado pasar bajo condiciones inclementes e interperie, arriesgando su vida y la vida de sus hijos. También muchos ciudadanos y niños hicieron el retorno. Bueno, estas son las palabras del jefe de Relaciones Públicas del Instituto Nacional de Migración, en relación a estos importantes movimientos que se están realizando dentro del territorio nacional. La Jornada Mundial de la Juventud, también la Visita al Cristo Negro y la Caravana de Migrantes. Con este informe retornamos con ustedes, compañeros.